Voy a hacer dos portadas dándoles ideas para hacerlo para varones. Compré estos stickers, siendo sincera, porque yo no soy tan dibujante, no soy como tan hábil con el dibujo, pero pues nada, con stickers podemos. Y también pienso que podríamos calcar con este papel, este papel en Colombia se llama mantequilla, hay uno más grueso que se llama pergamino, pero bueno, ya si lo estás viendo en Colombia, sabes de qué papel estoy hablando, podríamos calcar el carro, en caso de que no tengas los stickers o no los puedas comprar, y sencillamente pasas el dibujo acá y lo coloreas, pues con marcador, con color, y así. Yo quiero hacer, como voy a usar estos de Cars, quiero hacer una pista de carros, que es súper, súper sencilla, entonces pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces voy a mandarme de una vez con el marcador, voy a usar estos marcadores Crayola, estos marcadores se consiguen en cualquier papelería, así que, pues nada, vamos a mandarnos. Una pista de carros es súper fácil, no tiene así como mucha ciencia, Entonces voy a bordear toda la hoja, y pues, aunque los carritos no son tan pequeños, voy a hacerla un poco pequeña para que me quede espacio para marcar, poner el nombre. Entonces lo que voy a hacer es como unas linecitas amarillas, que son como las que hay en todas las pistas de carros, No mentiras, yo no sé si en las pistas de carros haya, recuerden que soy niña, pero bueno, en las calles sí hay. Siento que lo más lindo de hacer para varones, es que los varones son mucho más sencillos, las niñas somos más complicadas, queremos la florecita rosada, y si no es rosada, entonces de pronto, mmm, no me gusta tanto, bórralo, arráncale la hoja. Los niños siempre son como más sencillos en ese caso. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer, obviamente voy a llevar por toda la pista las líneas amarillas, pero lo que voy a hacer, para no grabarles todo eso, es empezar a rellenar con el mismo marcador negro toda el área que está por fuera de la línea amarilla. Listo, ahora vamos a escoger cuál es el carrito que más le gusta a tu chiquis, y pues lo vamos a poner, entonces bueno, en este caso, yo voy a poner a Rayo McQueen, que es como super guau, y este semáforo lo voy a poner aquí. Si tu hijo quiere ponerle uno más, pues bueno, listo, le metes uno más, y no hay problema, porque al final, pues es una decoración para niños. El típico globo que elevan en este tipo de carreras, lo voy a usar también. Yo creo que esta llanta me gustaría ponerla también. Y ahora sí vamos a marcar esta portada tan linda. Bueno, entonces ahora le vamos a poner la decoración. Yo pienso que si a un niño le gusta a Rayo McQueen, debe querer el nombre en rojo, porque el carro es rojo, y la mayoría de los niños tienen como color favorito el rojo. También puede ser el azul, o puede ser como alguno de los dos, o los dos combinado con amarillo. Entonces yo, en este momento, voy a usar el azul y el amarillo. Yo sé que ustedes me van a preguntar, estos son los marcadores punta pincel de la marca Prismacolor. Se llaman Prismacolor Junior. Gracias. Siento que aquí me hace falta algo, y entonces yo voy a poner otro carro en la pista, que va a ir por acá. Así que, pues nada, esta es la primera portada para un chiquillo, varoncillo. Bueno, pues ahora vamos a hacer Toy Story. Yo amo Toy Story, me encanta la película. Es de mis favoritas, Toy Story. Por mí, pondría este, que es súper grande, en el centro, y solo le pondría acá a Clau Melocotón. Este sticker está súper chévere, súper grande, y si tú de pronto lo consigues así de grande, podrías cortar, no sé, dos, tres muñequitos nada más, y ponerlo. Vamos a usar estos dos marcadores de Crayola. Y lo que voy a hacer es como la misma, como si una pintura se hubiera regado. Y pues bueno, rellenamos. Recuerda que puedes usar colores también. Ok, hice como azul y amarillo para que haga contraste, y el resto básicamente lo van a hacer los stickers. Me parece que esto tiene demasiado de dónde agarrar. Me gusta mucho el señor cara de papa. De hecho, tú podrías hacerlo al lado de tu chiquis, y preguntarle dónde los quiero ubicar, y podrían marcar entre los dos, porque hasta él mismo va a querer ponerlos, y se va a sentir feliz de participar en lo de la marcada de sus cuadernos. Y en la parte superior voy a poner esta fotografía de los dos. Un poquito la de A. Con verde vamos a poner el nombre del niño. Y este es el cuaderno de... Ética... Ahí está, pregúntale a tu chiquis si esta misma idea le gusta, y si le gusta, pues le haces los mismos manchones de pintura. Voy a poner por acá bolitas. Espero que les haya gustado. Esa es la última portada. Nótese que no tengo hijos varones, así que pues nada. Es con mucho cariño para ustedes que lo hicieron como petición. Con mucho cariño les hago esto. Espero que les guste, y si les gusta, por favor compartan este video en sus redes sociales, en su Facebook, con sus amigas de Whatsapp, y todo eso. Y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho y regálenme un like. Chao.